hola a todos qué tal bienvenidos a mi canal soy Kimber con un vídeo más de The ByteLight en esta ocasión partida otra vez con la encantadora Jane Romero que les está encantando por el canal así que pues seguimos jugando con ella ya tengo muchas mejores habilidades como podrán ver así que pues nada más me he traído tiempo prestado para ver qué tal sigo con Ponteaprueba que está chetadísima esa perk así que pues arrebato y la habilidad de ella que se me sigue olvidando el nombre este generador lo vamos a reparar muy rápido pues que es increíble lo de Ponteaprueba tenemos un bonus de velocidad y aparte ya van a ver los puntos que nos vamos a hacer 3400 es que no lo sé es un abuso bien se viene a por nosotros el killer pues vaya 360 que se ha comido no esa tablita no es que sea la más segura por eso la he tirado así bien tenemos otra aquí está si es bastante segura podemos darle unas vueltas aquí al killer en serio pues esperaba que me tocase contra el nuevo killer nos ha tocado The Spirit yo creo que está bastante bien porque como les digo pues así hay un poco de variedad no siempre contra los mismos killers aunque está recién salido pero bueno bien vamos reparando aquí entonces mientras podamos no tiene ruin el killer en serio bueno en lo que aquí viene la chinita la veo por ahí al killer se está haciendo el tp ok ahí está y bueno pues seguimos bajando de rangos ya saben que ahora es más complicado dios mío yo creo que si logro reparar este generador ya va a tener los puntos de objetivo al máximo me va a tocar buscar al killer para conseguir puntos de audacia porque pues es lo que tiene Ponteaprueba que consigues muy rápido los puntos de objetivos y si ya los tienes al máximo pues ya no te vale de nada seguir reparando porque no consigues más puntos no se acumulan más allá del puntaje máximo bien estaba por allá siguiendo al no me fijé quién era y si aquí tengo los puntos al máximo ok veo allá una nea creo que eso no sé si es una nea ok ahí está si se fijan puntos al máximo es que brutal pues que les parece si vamos a buscar al killer un poco a ver no con esto no estoy diciendo que voy a ser un jugador tóxico sólo necesito conseguir puntos de audacia porque si ya tengo los puntos de objetivo de que me sirve seguir reparando no me ha visto en serio nena que estoy por aquí pues que tiene un generador fue gg me la puedo creer porque tengo tanta mala suerte justo se le activa tierra embrujada tenemos vulnerabilidad hay que tener mucho cuidado vámonos que está haciendo el tp hay que tener mucho cuidado porque de un hit nos puede tirar al suelo a la derecha se puede ver el tiempo que tenemos dios mío por favor dime que llegó a la tablita es que es increíble las cosas que me pasan a mí pues querías que te persiguiera el killer pues ahí está dios mío un poquito más perfecto ya no tenemos vulnerabilidad hemos aguantado ahí lo suficiente dios mío de la que me he salvado tú a ver también es decir que no nos va a tocar contra los mejores killers ni con ni con los mejores supervivientes ni que nosotros tampoco seamos los mejores del mundo para jugar por el tema de ranqueo porque pues estoy en rangos altos todavía no estoy en rangos bajos porque es que no he podido jugar mucho bien ahí está de hecho lo que juego lo voy grabando ok se come el amago ahí de milagro no me ha dado no me quiere perseguir en serio pero si sólo le echo un par de amagos necesito que me persiga porque miren la audacia me faltan bastantes puntos de audacia y bueno pues no suelo hacer esto yo pero al llevar ponte a prueba y haber conseguido ya los puntos de objetivo ya al máximo pues qué hago yo reparando alguien que me diga no tiene ningún sentido pero bueno me voy a quitar esa per porque es que esto a mí no me gusta mucho de andar corriendo en toda la partida en serio le ha dado con el tp pues bastante bien no veo ningún tótem para ir consiguiendo puntos de de audacia también lo que este generador está puntito cuidado que ha caído estar en una tablita por favor dime que sí no ya ha rebetado la tablita pues va para el sótano no me da no me da para hacerle un tanqueo ahí bien vamos a ver si podemos rescatar al compañero espero que el killer no nos vaya a salir campero también porque suele pasar aunque hoy en con el método de ranqueo de hoy en día a los que campean les va a costar mucho bajar de rango o a los que tunelean en serio se ha hecho el tp abajo va a ver vamos a tener que rescatar al compañero antes de que llegue al 50 por ciento porque me da a mí que este killer lo va a campear si se fijan hay que rescatarle y tanquearle un hit vamos claudia nena que te ayudo llevo tiempo prestado bien vamos claudia tienes tiempo de sobra pero por la ventana nenas a ver si se viene a por mí por favor bien ahí está la claudia lleva tiempo prestado así que pues no pasa nada no me la puedo creer en serio pero como la agarra tan rápido no lo sé por lo menos la hemos rescatado antes de que llegue al 50 por ciento que eso era lo que quería yo porque si se fijaron el killer no se iba de la zona estaba como medio campeándole de hecho se hizo el tp abajo si se fijaron y bueno pues por eso me la he jugado ahí para rescatarla pero lastimosamente la claudia pues tampoco es que sea la mejor de los jugadores ha caído muy rápido fue increíble y eso que llevaba el tiempo prestado no sé si se le habrá activado la verdad es que no lo entiendo pero debió habersele activado en fin a ver si hay algún totem por aquí si no vamos a tener que ir a ver si rescatamos otra vez a la ok un generador queda brutal increíble vamos a tener que ir a rescatar a la claudia de nuevo pero con mucho cuidado para que no vaya a morir porque si le agarra el killer pues ahora si muere estará aquí el killer o no se ha ido en serio o tendrá insidioso pues no lo sé pero tenemos que rescatarle a como dé lugar a la claudia no está en serio vámonos claudia en serio crees que te cure aquí como ven el killer y la agarre muere bueno pues parece que después de todo no iba a campear el killer bien cuidamos el botiquín y vámonos perfecto nada mal bastante bien ok cuidado que viene el killer a ver si me persigue a mí por favor que necesito más puntos de audacia bien se viene por nosotros perfecto y así pues también llamamos la atención en vez de que siga a la claudia que ya muere que bien ahí tú cuidado porque si tiene noed tenemos la tablita esta todavía aquí yo creo que no lleva noed ok se está haciendo el TP vámonos hay que aprovechar o me sigue llego me deja en serio no quiere saber nada de nosotros el killer por lo menos si se fijan ya hemos conseguido bastante audacia que era lo que yo quería no sé si habrán abierto esa puerta ya pues partida bastante fácil como les digo ok se va tengo que seguir bajando de rangos para ver si vamos encontrando mejores killers porque este killer no es que sea el mejor de todos bien un totem ahí con la preciosa nea y bueno pues no lo sé de hecho me gustaría ya escaparme por el tema de que ahora si se desconecta el killer muchas veces te quitan un pepita a ti como superviviente y no tienes ninguna culpa así que pues no lo sé me da hasta miedo ya quedarme en las partidas así esperando bien aquí está la chinita está la nea yo creo que estamos todos seguros así que pues mejor vámonos antes de que el killer se vaya a desconectar se escapa la obsesión que era la claudel si no me equivoco o no lo sé la verdad en fin ahí está vamos a ver cuántos puntitos hemos hecho pues esta partida ha sido súper fácil tú increíble y bien vamos a ver 25 mil puntitos nos llevamos no ha estado nada mal en serio pero porque me ha tocado un killer de rango 14 perdón pues ya estamos en rango 8 como podrán ver no ha estado nada mal la partida para nosotros la hemos hecho bastante bien hemos sacado los puntos de objetivos al máximo si se fijaron casi doble pipiamos bastante bien me ha faltado reparación increíble me la puedo creer por eso es que me estoy pensando en quitarme ponte a prueba aquí está la claudia aquí está la nea las dos llevan internita en serio bueno el killer no lleva noel creo yo así que pues esta claudia se ha salvado de milagro tú porque se quedó a un cuelgue claro que sí ahora como estás segura estás con tu linternita no lo sé estuvo a punto de morir la claudia en fin pues ahí está partida bastante fácil con jane romero jugando contra el espíritu es que no llevaba nada el killer si se fijan llevaba las tres perks únicas de the spirit hola a todos que tal bienvenidos a mi canal soy Kimer con un video más de the by the lion en esta ocasión partida con el doctorcito y bueno pues resulta que tengo doble ritual con él así que pues vamos a ver si podemos conseguirlo en esta partida uno de ellos consiste en hacer el ataque este de terapia durante cuatro veces lo cual va a ser bastante fácil y el otro es un ritual que casi bueno me toca ejecutar a un superviviente con mis propias manos me he puesto un memento ididicente porque es que no tengo de los otros o sea me he puesto el este que está rotísimo que yo pienso que no debería de estar en el juego pero como yo siempre me creo mis propias reglas pues solo lo voy a usar luego de haber colgado dos veces a un superviviente no lo voy a usar luego del primer cuelgue me la voy a jugar espero que no me salga caro tenemos al primero bastante bien y pues por ejemplo si esta chinita la cuelgo una vez y la vuelvo a agarrar ok cuidado una claudeta no hay tablita o no no hay tablita tiene arrebato si vuelvo a agarrar esta chinita podría ejecutarla pero como yo siempre me pongo mis reglas porque yo quiero mejorar en el juego no quiero que se me haga fácil yo lo que quiero es mejorar ok claudia que te he visto nena pues solo voy a ejecutar luego de haber hecho que bien me la hizo ahí esta claudia parece que controla si se fijan voy a ejecutar luego del segundo cuelgue del superviviente y solo voy a hacer el memento dos veces bien ahí se la lleva es que esta claudia controla si se fijan no ha tirado la tablita nena sabía que no la ibas a tirar la irás a tirar ahora me reparan un generador no la tira que bien este es el tipo de supervivientes que me gusta a mi que me salgan porque de esta manera yo aprendo a jugar como killer no quiero que las cosas sean super fáciles otra linternita parece que no bien va a ser el primer cuelgue de la claudia también han rescatado la chinita muy bien y bueno no quiero usar mucho el mori este porque pues si me menteas no te ayuda a pipiar al contrario más bien te castiga te dan los puntos pero no te ayuda para pipiar en los emblemas si no me equivoco así que pues por eso solo tengo pensado me mentear a dos supervivientes en esta partida si es que jugamos bien por cierto traigo esas habilidades con el doctorcito que lo tengo en nivel 50 ya y pues no le quiero hacer prestigio porque pues con estas perks me va bastante bien parece que no hay nadie en la ruina han rescatado a la claudia nada mal ya saben entre más cuelgues hagamos muchos más puntos conseguimos que siempre lo menciono pero bueno ok aquí hay alguien en serio es la misma tampoco somos de los que tuneleamos así que pues si la agarramos la vamos a dejar tirada en el suelo ya saben que no es mi estilo de juego siempre trato de promover el juego limpio que ya sé como juegas claudia ya sé que eres buena para jugar ahí te quedas a esta la podría me mentear fácilmente pero como les digo lo voy a hacer luego de segundo cuelgue y no la cuelgo porque la acabamos de colgar cuelgue de por medio tengo mis reglas yo sé que padecerá absurdo pero yo quiero mejorar en el juego como les digo y terminando la partida súper rápido pues no voy a mejorar aquí va una encantadora Meg Thomas vamos a por ella y a esta sí no la hemos colgado bien le damos ahí y la tenemos toda loca ya y ahora se la lleven toda la espalda bien levantan a la claudia cuidado con esa que tiene linternita bien de momento vamos muy bien me han reparado un generador ya y la ruina sigue en pie si se fijan así que pues mucho cuidado ah que pena quería que me tirase la tablita me la juego yo creo que no llegan bien perfecto no me han podido no había nadie parece ser que nos tirase la tablita ok es que lleva rebato también no sé si me habrá tocado un survive with friends porque si se fijan dos de ellos llevan a rebato tenemos una obsesión que posiblemente será el the size strike que da igual para nosotros bien primer cual de para la preciosa Meg y también tenemos linternita pero bueno nosotros a lo nuestro como yo siempre digo el que los supervivientes sean tóxicos no afecten nada al killer porque si a mí me hacen clic clic con la linternita eso no me afecta en nada si me hacen tibak tampoco me afecta en nada así que pues yo no entiendo por qué los killers a veces se quejan de que los supervivientes son tóxicos si un superviviente es tóxico y no lo puedes agarrar en la partida ese superviviente solo te está demostrando que te falta mejorar como killer es que lo veo muy pero muy sencillo yo la cosa la verdad ahora como te toque un killer que sea tóxico ahí si es complicada la cosa ok tenemos a una a una Jane aquí que Dios mío pero es que esta mujer cada vez que la veo yo me pone nervioso y es muy bonita la estuve viendo el otro día de hecho quiero comprarle esa ese corte de cabello si se fijan porque a mí me gusta que anden con el pelo sueldo no le puedo darte lo que les decía como te toque un killer tóxico ahí si es complicado porque si te fijas si te toca un killer que te tunelé allá va la me que le acaban de pero nosotros queremos a la Jane un killer tóxico te puede tunelar y no te deja hacer nada en la partida te puede campear hacer facecam y no te deja hacer nada en la partida eso si es complicado aquí estás fuertísima Dios me quedé trabado ahí bien se la lleva ahí me ha reparado otro generador aunque se ha tirado vamos a ver si podemos salirle por delante va a salir por este lado tiene que salir por aquí Dios mío así es que como lo sabía es que estos parece que controlan llevas chungo nena parece que no porque si se fijan ella iba a intentar hacerme el loop de este de esta estructura que es muy bueno se la puedes liar mucho al killer así que pues lo hemos previsto muy bien ahí perfecto la tenemos y ahora nos quedaría pues yo creo que ya hemos colgado no me queda un superviviente no ya hemos colgado a todos colgamos a la cladet colgamos a la chinita también a la mec y ahora a la esta Jane que también está como quiere al igual que la Katie ay Dios mío la Katie 2.0 le digo yo ok la he visto es la chinita vamos a hacer como que no la hemos visto dejamos una sobrecarga aquí tranquilamente está ahí con su camuflaje y sorpresa te la llevas te llevas ahí la descarga esta bien va a ser el segundo cuelgue para esta chinita y luego de ese segundo cuelgue si la volvemos a agarrar una tercera vez pues podría mementearla llevas chungo o que me la quiere liar bastante si se fijan como se queda viendo hacia atrás uuuh que bien me la he hecho aquí que bien me la he hecho ahí si se fijan aquí es descuido mío porque obviamente yo ya sabía que había una linternita pero como estoy comentando jugando y grabando al mismo tiempo pues se me pasan muchas cosas por alto que bien ahí ha tirado la tablita ok chinita ven acá nena que me estás haciendo perder tiempo que bien esa claudera de ahí como nos ha cegado tengo que tener más cuidado a la próxima vez uuuh en serio no le he dado ahí ese golpe a mí me lo pegan de 10 veces 9 o incluso 11 ok es que estos juegan muy bien si se fijan estos son los tipos de supervivientes que yo quiero que me toquen porque como les digo de esa manera mejoramos como killer no que todo sea muy fácil yo creo que el sistema de rankeo está ayudando a eso esta vez no claudia de milagro de milagro no me ha cegado ahí pero es que necesitaba colgar esta chinita su segundo cuelgue como les digo ya la próxima vez que la agarremos si podremos mementearla así que pues de momento nada mal me quedan tres generadores tenemos ya a un superviviente para mementearlo ok parece que no están reparando ok aquí hay alguien aquí hay alguien porque el doctor el holograma este del doctor ok donde está no le veo ha sonado la música y todo pero no le he visto dejamos una sobrecarga aquí para molestar un poco bien lo bueno es que este mapa aquí si se fijan tenemos bien cerca los generadores los podemos controlar muy fácil no están reparando la ruina sigue en pie creo ok están arriba esa es la Claudia pero aquí hay alguien que está corriendo me conviene más aquí porque está cerca de la ruina esta persona ok se fue para acá Dios mío es que se te esconden en la hierba esta alta ok la mech no hay que ir ahí arriba porque el otro no sé qué se haría se me escondió muy bien están abajo en serio Claudia es que esta Claudia confía mucho en sus habilidades tenía balance landing por eso es que estaba ahí arriba la tenemos toda loca bien se la lleva ahí en toda la espalda sería el segundo cuelgue para esta Claudia si logramos agarrarla mira atrás llevará chungo no se tira ya no tiene balance landing está fuera Claudia Dios mío que bien el quiebre que me ha hecho ahí me ha dejado todo loco hoy no nena me la puedes hacer una dos veces pero ya la la tercera vez yo creo que ya no si se fijan ya podríamos mementearla pero como les digo quiero exprimir los puntos al máximo que es lo que más me interesa a mí me da igual matar o no matar yo quiero sacar mis puntos al máximo lo he visto de último momento ahí va la Jane a rescatar a la Claudia vamos a dejarla vamos a reventar esta tablita porque vamos a poder colgarla una vez más o si no la vamos a poderme mezclar bien la rescatan aquí va la Meg tenemos a alguien por allá en serio ok aquí está Meg en serio Meg que se me quieren esconder si se fijan pero contra este killer es complicado el sigilo no te vale ya que pues están gritando todo el tiempo es un killer con el que casi no me gusta jugar mucho a mí porque la partida se vuelve una locura es un desorden todo mundo gritando explosiones por todos lados en fin pero bueno bien parece que esta no lleva chungo que mala eso hay que mejorar en ese aspecto hoy si la tenemos estará aquí el de la linternita creo que aquí no me puede cegar estaba el de la linternita Dios mío he tenido suerte ahí de la que me he salvado porque me cegó pero lo ha hecho muy temprano o muy tarde y eso que me he protegido contra las paredes si se fijaron ahí contra la roca es complicado pero bueno Dios mío se me escapa en serio pero como como se me ha escapado por culpa de este arrebato porque esta no lleva de size strike bien atento a la linternita vamos a hacer el amago hacemos el amago aquí viene le escuché aquí está hoy si Claudia si te agarro vas mementeada nena ya te colgué dos veces me estás fastidiando un poco la vida con tu linternita así que pues como te agarre vas para el lobby nena vas a ser la primera perfecto la tenemos además creo que les he dado muchas chances ya y vamos a cumplir ya nuestro ritual que teníamos que ejecutar a un superviviente en la partida así que pues la Claudia se ha ganado el premio y claro que sí el memento este todo bugueado y como les digo al haberla colgado dos veces le hemos dado oportunidad de que ella haga puntos y de esa manera no se nos desconecta porque ahora si se desconectan los supervivientes hasta como que te afectan a ti también tienen que arreglar un poco lo del sistema de ranqueo creo que está bastante bien solo tienen que retocar algunas cositas por ejemplo a veces a mí cuando juego de superviviente hay supervivientes que se hay killers que se me desconectan y me quitan pepita a mí que no entiendo por qué me quitan bien aquí hay alguien hoy si me perfecto a esta no la hemos colgado dos veces así que pues la agarramos y la colgamos y ya estaría lista para mementearla pero como les digo solo voy a hacer dos veces el memento y lo demás lo voy a Dios es que es complicadito ver aquí también vamos Maggie ven acá nena hoy si te tenemos y ya no tenemos que preocuparnos por las linternitas a menos de que alguien haya ido a agarrar la linterna de la Claudia bien vamos a usar este ganchito que está bien lejos como se me escapó esta con el arrebato si es que no me he detenido en nada de verdad es que no lo entiendo porque eso no fue The Size Strike el The Size Strike solo se activa cuando tuneleas a un superviviente bien me falta la Jane colgarla dos veces si no me equivoco por segunda vez vamos a ver si los encontramos en serio pero porque se deja morir la Mectus increíble creo que pensó que la íbamos a mementear y por eso se ha dejado morir pues que le den sabes nos quedan dos supervivientes tres generadores la tienen muy complicada bien aquí hay gente porque se acaban de mover los cuervos así que pues a mi no me engañan se habrá metido en un armario ustedes que dicen no lo sé no les veo no gritan tiene que estar en algún armario estaré esperando que no no hay nadie estarán esperando ok o es que se buguea lo de alrebato si se fijan bien esto no lo han tocado pues no sé qué estarán haciendo estos supervivientes la tienen muy complicada pero yo creo que si se fijan hemos jugado muy limpio ok aquí está esta es la Jane me viene de maravilla porque podemos colgarla por segunda vez y me queda la chinita también así que pues colgamos a la Jane que está aquí en toda la gran espalda que te cargas nena como está esa de bueno en serio me pareció haber visto a la Meg aquí o fue una ilusión del doctor ok había sido una ilusión del doctor yo pensé que había sido la Meg no sé que la Meg ya está muerta dios mío hasta yo estoy quedando loco ya en esta partida bien segundo cuelgue para la Jane dios la colgamos y a ver si el otro compañero viene y le rescata ahí está segundo cuelgue para ella si se fijan tenemos muchos puntos de cuelgue me voy a alejar de la zona para que la rescate y luego ok aquí está pues GG si la encontramos pues tampoco soy tonto sabes que podemos hacer y a esta si la agarro la vamos a mementear llevará agilidad parece que si lleva agilidad bueno si la rescata pues me conviene o se ha dejado morir bueno le habrá querido dejar la trampilla así que pues si se escapa por la trampilla pues yo creo que está bastante bien creo que hemos cumplido con creces en esta partida lo hemos hecho bien solo que nos faltó cuidarnos un poco más contra la Claudette que nos cegó un par de veces ahí y bien Chinita es que me engañó ahí si se fijaron pensé que iba bastante bien ahí hoy si China por favor la tenemos y bueno pues vamos a mementear a esta como les dije mi misión era mementear luego de dos cuelgues y solo a dos supervivientes para poder hacer muchos cuelgues y tratar de conseguir la máxima cantidad de puntos posibles así que pues ahí está cumplimos los dos rituales que teníamos ahora vamos a ver cuántos puntitos hemos hecho y si pipiamos porque yo creo que hemos jugado muy bien y bueno pues ahí está cumplimos los dos rituales 90 mil puntitos así de gratis bastante bien yo creo que no ha estado para nada mal la partida para nosotros y bueno vamos a ver ahora cuántos puntitos nos llevamos que es lo que más me interesa 32 mil puntitos si se fijan hemos conseguido el puntaje máximo gracias a la forma en la que hemos jugado y si se fijan esto definitivamente era un Survive with Friends porque tenemos un rango 14 un rango 2 y los otros rangos morados así que venían juntos todas las categorías obviamente al máximo pipiamos pipiamos pero no doble pipiamos eso porque hemos mementeado si no hubiésemos usado el memento mori hubiésemos podido doble pipiar pero bueno yo creo que ha estado bastante bien aparte pues tenía que cumplir el ritual así que pues no tenía de otra y bueno pues ahí está pedazo de partida con el doctorcito que me lo habían pedido por el canal también y aparte con los dos rituales pues viene bastante bien jugar con él y bien este ha sido el video del día de hoy espero que les haya gustado si a ti pues no olviden apoyarme con un like suscribiéndose al canal si aún no están así que muchas gracias fue el video cuídense mucho adiós y